Con el objetivo de que las personas tengan el conocimiento básico se brinda. Los interesados aprenden aspectos legales y éticos, principios básicos de la anatomía, sistemas corporales, valoración de la escena, revisión primaria y secundaria, signos vitales, control de sangrado y heridas, además de apósitos y vendajes. Sumado a ello usted conocerá sobre quemaduras, lesiones, intoxicaciones, enfermedades ambientales, emergencias médicas frecuentes, ofidismo y atención de parto. Cada uno de estos cursos tiene un valor económico. Los interesados tienen que acercarse a la Cruz Roja en San Isidro del General por más información. Nuestro comité en la oficina administrativa lo que maneja es, vamos y hacemos una lista, yo estoy interesado, me desplazo a las oficinas de la Cruz Roja con don Carlos Fernández, nuestro administrador, y ahí te ponen una lista y cuando tenemos, hablemos de 15 o 20 personas, ya es cuando se abre un curso básico y entonces es cuando ya empiezan a llamar. Hay veces se tarda un poquito, hay gente, acá tenemos compañeros que han durado casi un año en espera de que lo llamaran con ese deseo de involucrarse en la Cruz Roja, pero ahora se maneja el periodo de inducción, ¿para qué? Para saber que en el año vamos a tener tres ingresos. También la intención es motivar a la población para que se una la institución a trabajar en los diferentes grupos. Se les va a dar los conocimientos básicos de qué es la institución, qué es Cruz Roja como tal, los conceptos, las diferentes secciones que se manejan, entonces le damos un conocimiento de qué es la institución, entonces ya pueden decir quiero o no quiero integrarme. Entonces las diferentes secciones, me gustaría participar en cada una, en alguna sección en especial, que cada una tiene una función específica. Podemos hablar rápidamente de secciones como Socorrismo, que es la que atienden directamente al paciente, los motorizados, que son los que van manejando las unidades. Hay una sección de damas voluntarias, que por cierto acá tenemos muchas capacitándose, que dan un servicio muy básico a la comunidad, lo que es el servicio social, de visitas, nos ayudan muchísimo en lo que son los operativos a nosotros. El trabajo voluntario se da en diferentes grupos y la edad no es importante. Hay también para las personas menores de edad, que es una sección que en lo particular a mí me gusta mucho, que es la sección de juventud, donde podemos involucrar a los jóvenes desde los 10 años en adelante en sus conocimientos de primeros auxilios e irse preparando y evolucionando en la Cruz Roja como tal. Entonces podemos iniciar desde muy jóvenes y desde ya una edad más avanzada, podemos seguir siendo útiles a la comunidad en la Cruz Roja. Para más información pueden comunicarse al número telefónico 2770 1413. ¡Gracias!